Antes de ver este nuevo vídeo permíteme hablarte de OneFootball, la aplicación líder del deporte rey. En OneFootball encontrarás noticias, resultados, clasificaciones, podrás buscar a tu jugador favorito y ver toda su información de la temporada, así como configurar notificaciones sobre tu equipo y tu selección nacional. En la descripción te he facilitado un link para descargarte la aplicación de manera totalmente gratuita. Argentina estuvo a 10 minutos de no lograr su clasificación directa para el Mundial 86, pero un gol del Tigre Gareca ante Perú, le daba al albiceleste su billete para México. El conjunto dirigido por Carlos Bilardo, se estrenaría con una fácil victoria ante Corea del Sur. Los tantos de Jorge Valdano, y de Oscar Ruggeri en la primera mitad, ponía a los argentinos con una clara ventaja. Los asiáticos apenas presentaron batalla, y se mostraron excesivamente fogosos a la hora de frenar a Maradona. Al comienzo de la segunda mitad, un nuevo tanto de Valdano sentenciaba definitivamente el partido. Los coreanos, lograrían el tanto del honor en un gran chutazo de par que sorprendía a Pumpido. En su segundo encuentro, Argentina se tiene que enfrentar con Italia, los últimos campeones del mundo. El choque se animó de entrada con un gran eslalón de Maradona. A continuación, tras un intento de regate de Conti el balón golpea en la mano de Burruchaga. Pese a las protestas argentinas, el colegiado no dudó en interpretar voluntariedad, y decretó la pena máxima. El penalti, sería transformado por Alto Belli. A pesar del gol los argentinos no perdieron los papeles, y Maradona se echó el equipo a la espalda. El Pelusa, aprovecharía un pase de Valdano para con un toque sutil lograr el empate. Argentina pudo irse al descanso en ventaja, pero Valdano no dirigió su cabezazo entre los tres palos. En el segundo periodo Bruno Conti estrelló un durísimo disparo en la base del poste. El partido fue ganando Hondureza a medida que pasaban los minutos, y ambos equipos, acabarían dando por bueno el empate. En el último partido de la primera fase, Argentina vencería cómodamente a Bulgaria con dos imponentes cabezazos de Valdano y Burruchaga. La albiceleste, lograba así su clasificación para los octavos como primera de grupo. Allí, se encontraría con Uruguay, en una nueva batalla por la supremacía del Río de la Plata. El conjunto de Bilardos hizo pronto dueño del partido, y Maradona comenzó a generar ocasiones de gol. El 10 argentino, enviaría un lanzamiento de falta al travesaño. El dominio del albiceleste, se concretaría a los 41 minutos, cuando Pasculli enviaba el balón al fondo de la red. Tras la reanudación el guión del partido no se alteró, Maradona seguía llevando constante peligro, y Pasculli no llega a finalizar una gran jugada del 10. Los uruguayos trataban de aguantar el chaparrón, Acevedo sacaba bajo palos un gol cantado de Burruchaga, y Albe detuvo con firmeza un duro trallazo de Maradona. En un contraataque conducido por Valdano, el Pelusa aprovechó el rechace para introducir el balón en la portería, pero el colegiado anularía el tanto. En los minutos finales Uruguay se lanzó en busca del empate, pero Pumpido mantuvo a salvo su portería. La albiceleste pudo cerrar el encuentro con un nuevo tanto de Pasculli, pero finalmente, el 1-0 le bastaba para pasar a la siguiente ronda. Los cuartos de final iban a deparar un histórico duelo ante Inglaterra. El partido, llegaba claramente marcado por la Guerra de las Malvinas, que argentinos y británicos habían librado 4 años antes. El encuentro comenzó con muchas precauciones, y una salida en falso de Pumpido propició la primera ocasión inglesa. Argentina se quedaba en los destellos de Maradona, y una falta del 10 salió rozando el poste. Al comienzo de la segunda parte el partido se rompía en mil pedazos, cuando Maradona batía a Silton con la mano. Pese a las protestas inglesas el árbitro dio validez a una acción, que sería bautizada como la mano de Dios. Pero si el primer gol no debió subir al marcador, el segundo tendría que haber valido doble. Maradona, en la jugada más icónica en la historia de los Mundiales, supera a cuantos ingleses le salen al paso para acabar alojando el balón en el fondo de la portería. Con el 2-0 los británicos comenzaron a inquietar la meta argentina, y Bobby Robson dio entrada a John Bars. El extremo inglés, pondría un centro perfecto para que Lineker cabecease a la red. Argentina pudo sentenciar en un remate de Tapia que se estrelló contra el poste derecho. Pero Inglaterra no se rendía, y en los últimos minutos un nuevo centro de Bars fue salvado por la retaguardia Argentina en boca de gol. Con el pitido final, toda Argentina estalló de júbilo. Un país herido en su orgullo, se tomaba su revancha con Inglaterra, y avanzaba imparable hacia las semifinales. Su rival por un puesto en la soñada final, iba a ser una sorprendente selección de Bélgica. A los argentinos les sería anulado un gol, después de un chutazo de Maradona que hizo estremecer a Faf y Valdano se ayudaba del brazo en el rechace. Los sudamericanos no lograban concretar su dominio, y Bélgica comenzaba a realizar peligrosas incursiones. El 0-0 con el que se llevó al descanso, mantenía en alto toda la incertidumbre. Sin embargo Maradona disiparía pronto todas las dudas, y a los 51 minutos aprovechaba un pase en profundidad de Burruchaga, para con un toque de clase superar al arquero. Con el marcador a favor Argentina comenzó a encontrar huecos, y un disparo de la articoechea se marchaba fuera por poco. A los 63 minutos, Maradona volvía a vestirse de genio, y con una acción soberbia anotaba el segundo tanto. Argentina pudo todavía aumentar su ventaja. Maradona rozó su hat-trick, y Valdano fallaba de forma clamorosa cuando tenía todo a favor. Los belgas intentaron en la recta final sorprender a Pumpido desde lejos, pero el triunfo argentino nunca correría peligro. Maradona, con otra actuación estratosférica, guiaba su selección hacia la tercera final de su historia. El 29 de junio de 1986, Argentina y Alemania Federal disputan en el Estadio Actec a la final de la Copa del Mundo. El partido se puso de cara para los argentinos, cuando a los 22 minutos Sumacher no mide bien una falta botada por Burruchaga y Braun cabecea al fondo de la red. A raíz del gol Alemania intentó buscar el empate, pero la selección argentina estaba mejor plantada sobre el campo, y a los 55 minutos Valdano culmina un contragolpe que parece sentenciar la final. Sin embargo Alemania nunca se rindió, y tras un saque de esquina Rummenigge daba vida a los germanos. A 10 minutos para el final, en un nuevo saque de esquina Boller de cabeza establecía el empate a dos. La reacción alemana parece conducir el partido a la prórroga, pero tan solo dos minutos después, Burruchaga recibe un pase en profundidad de Maradona, y en una jugada de velocidad y raza cruza ante la salida de Sumacher. De ahí al final Maradona estuvo a punto de poner la guinda a su magnífico Mundial, y el Tata Braun, daba una lección de punto honor al jugar casi toda la segunda parte con un hombro dislocado. Con el pitido del árbitro, Argentina tocaba el cielo con las manos. La selección albiceleste, liderada por el mejor jugador del planeta, se alzaba con justicia con su segunda Copa del Mundo. Música Música Música